Cuando soplan vientos inflacionarios y los precios se van por las nubes, cuando la calidad se desinfla, las pepas pierden el membrillo y los paquetes se achican, nuestro compromiso se agranda para defender los precios y mantener siempre la calidad de nuestros productos. Los precios no van a cambiar, precios corajudos en todos los Carrefour. 1300 productos Carrefour, precios que no suben por 3 meses, calidad que no baja nunca.